Muchos cuatro segundos, por favor, otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Machos de cuatro a seis meses de pelo corto. Se trata de un macho expresivo, masculino, de cruz alta, de buena línea superior y grupa, adelante y atrás, está bien angulado. Tiene buenos movimientos, amplios fluidos, avanza bien con la tremenda anterior y obtiene el premio número con calificación muy prometida.